A partir del 1 de febrero, llega a RedSube, para los que viajan más. Si haces una o más combinaciones en dos horas, vas a pagar menos. La RedSube es un nuevo sistema que integra de todos los modos de transporte público del área metropolitana de Buenos Aires, llámese colectivo, subte, tren y metrobús, para que las personas que hacen una o más combinaciones puedan tener descuentos. Y la pregunta es ¿cómo funciona? En tu primer viaje, el valor total del pasaje es lo que vas a pagar, luego en la primera combinación pagarás un 50% menos y a partir de la segunda combinación pagarás un 75% menos. Todo eso, a partir del 1 de febrero, llega a RedSube, para los que viajan más. Si haces una o más combinaciones en dos horas, vas a pagar menos. La RedSube es un nuevo sistema que integra de todos los modos de transporte público del área metropolitana de Buenos Aires, llámese colectivo, subte, tren y metrobús, para que las personas que hacen una o más combinaciones puedan tener descuentos. Y la pregunta es ¿cómo funciona? En tu primer viaje, el valor total del pasaje es lo que vas a pagar, luego en la primera combinación pagarás un 50% menos y a partir de la segunda combinación pagarás un 75% menos, todo ello en un lapso de dos horas. La RedSube comenzará a funcionar de manera automática en tu tarjeta sube a partir del 1 de febrero del 2018, sin que tengas que realizar ningún tipo de trámite. Hay otras cosas que debemos saber sobre la RedSube. Por ejemplo, el descuento es personal, cada uno debe usar su propia tarjeta sube. También hay que destacar que se pueden hacer hasta 5 combinaciones. Y otro dato importante a tener en cuenta, es que si tenés tarifa social, los descuentos se sumarán. Para que se aplique el descuento, tenés que saber que la combinación se tiene que hacer entre distintas líneas de colectivos o utilizando distintos medios de transporte, llámese colectivo más colectivo, colectivo tren colectivo, colectivo tren, colectivo tren o subte. La elección la tenés vos, pero cuanto más viajas, menos vas a pagar. Para más información podés ingresar en www.argentina.gov.ar barra RedSube o bien podés llamar a 0800 777 7823. color progencies terrestres. Aplausos ao. La terrestre. Gracias por ver el video.